Bien, vamos a otras noticias, a otro campo de la información, porque las autoridades están tras la pista de los responsables de un doble homicidio en el Cerrito Valle del Cauca. Las víctimas fueron identificadas como Hernán Saavedra González, reconocido dirigente político y quien se desempeñaba como director administrativo de la alcaldía de ese municipio, y Francine Arias, asesor jurídico de la entidad. Su crimen causó conmoción entre los habitantes del centro del departamento. Estas personas se movilizaban en un vehículo marcanice. Estas personas fueron agredidas por un sujeto que se movilizaba en una motocicleta color azul, el cual huye del lugar de los hechos. Es importante señalar que una de estas personas quedó lesionada y fue remitida a la clínica Palmarreal, donde posteriormente fallece debido a la gravedad de sus heridas. Hay conmoción en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca, por el asesinato del inspector de policía Crisanto Efraín Gaviria, cuando se desplazaba por el barrio Velalcaza rumbo a su lugar de trabajo. Las autoridades investigan para ubicar a los responsables y determinar las causas de este crimen. No descartan además la hipótesis con relación a una amenaza, la cual no denunció oportunamente. Una de las hipótesis está relacionada con posibles amenazas que no fueron denunciadas por la víctima. Sin embargo, será la investigación que determine las circunstancias de tiempo, modo y lugar para el desconecimiento de este homicidio. Gracias. 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 Gracias.